Vamos Dile a la persona que está junto a ti Exalta conmigo a Jesús Vamos Yeah Yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, de mi gloria te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria, que veo Dios De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria, te veo Dios 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria, que veo Dios De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria, te veo Dios Bene, bene, siamo tornati, siamo entrati già nella seconda parte del nostro programma doji Fiume d'Acqua Viva, donde este Ministerio Fonte d'Acqua Viva ha el compito, a través de estos programas, de mostrarles la riqueza, la eternidad y la efectividad también de la luz que proviene de la palabra de Dios. Un aspecto, digamos, que nuestro espíritu sabe apreciar, que sabe reconocer. Esto no puede pasar por la mente, no puede pasar ni siquiera por las emociones. Esto debe llegar a nuestra oración, como dice Hebrei 4.12, donde llega la palabra hasta el midollo. Y es justo ahí donde existe nuestro espíritu y produce vida. Produce vida, produce certeza y convicción, porque esto hace la palabra. La fe produce en nosotros certeza y convicción. Y nos consente de poder caminar por fe, y no por vista, de poder ver, ¿no? Como diceva la escritura, que Mosé caminaba como vedendo el invisible. Miravilloso, ¿no? Lui réussiva a ver el invisible. O sea, ¿cómo se puede ver el invisible? Atraverso la fe se puede ver el invisible. El Señor, como dicevi tú, a Jesús físicamente no lo vedíamos, pero existe, ¿no? Y nosotros lo vedíamos, a través de la fe. Es una realidad, es una certeza, una convicción, es una seguridad que tenemos gracias a la luz que proviene de la palabra de Dios. Y dice la escritura en 1 Giovanni, 1 Giovanni, capítulo 2, versículo 8, veamos lo que dice. Y todavía es un comandamiento nuevo que yo escribo, el que es vero en Lui e en vos, porque las tenebras están pasando y ya resplende la vera lucha. Bueno, esta es una maravillosa noticia, no solo el hecho de que el 2017 está pasando y estamos llegando al 2018, un año nuevo, esta noticia es mejor, porque dice las tenebras están pasando y ya resplende la vera lucha y dice vera lucha, porque hay muchas luchas. De hecho, con este periodo de Natal, tú ves las luchas de todo, las decoraciones natalicias, tú, aquí, en la vía Humberto I, todo estelado, siempre. Pero son las luchas, son las luchas que, seguramente, a genio no se van a ver más. En vez, esta dice la vera lucha, que resta en eterno. En el nuestro jornaliero vivere, no, debemos scegliere habiendo una voluntad, porque el Señor nos ha dado, a ogni uomo ha dado una voluntad. Es un libero arbitrio. Lo sabes, Dante diceva, libero, drito y sano es tuyo arbitrio. Yo diría, libero sí, pero drito y sano, depende, depende, porque si has elegido el bien de la palabra de Dios, entonces sí, será sano y será drito. Y en el versículo que seguimos, veremos un claro ejemplo de la escena, ¿no? Genesi 2,9 Dio el Signore fece spuntare dal suelo ogni sorta de alberi, piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i cuales l'albero de la vida in mezzo al jardino, e l'albero de la conoscenza del bene e del male. El 16 dice, Dio el Signore ordinó all'uomo, mangia pure da ogni albero del jardino, ma dell'albero de la conoscenza del bene e del male, no ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Sappiamo quale fu la loro scelta. Loro hanno scelto male, hanno scelto il male. Oramai continuamo a scegliere fra il bene e il male, ogni giorno, perché la luce del giorno, sì, che si presenta, ci dà una nuova opportunità. Ogni giorno porta con sé del tempo per metterci sotto copertura del bene che il Signore ci ha donato. E cioè, cosa ci ha donato? La salvezza, la salvezza del suo figlio, la luce del suo figlio, che illumina il nostro sentiero, se lo vogliamo. Ma la scelta la dobbiamo fare quando? Mentre siamo vivi, appunto, mentre camminiamo, come dichiara Salmi 56,13. Perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte, hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. E credo con ciò che è chiaro, la scelta la possiamo fare soltanto mentre siamo vivi, in questa vita. L'uomo vuole vivere in eterno, no? E magari è disposto a vendere la sua anima a Satana pur d'averla. Ma vediamo la semplicità del nostro Signore. Cosa dice di fare per avere la vita, no? Per avere la vita eterna. Semplicemente dobbiamo mettere in pratica ciò che dice la sua parola. Leggiamo Salmi 37,27, dice Allontanati dal male e fai il bene, e avrai una dimora in eterno. Capite la semplicità del nostro Signore? Allontanati dal male e fai il bene, e avrai una dimora in eterno. Ma cosa è fare il male e fare il bene? Essere assiduamente un benefattore? Oppure non uccidere mai nessuno? Certamente non è a motivo nostro essere nel bene, ma avere Gesù nel cuore, la sua luce, la sua parola, e uvidirla. Perché, vedete, Filemone 1,6 dice Qui è chiaro, a motivo di Cristo Gesù io porto il bene in me. Colui che tradisce la parola, infrange la legge di Dio. Questo è il male. Invece colui che uvidisce la parola, colui che la teme, la rispetta, la ascolta, e la uvidisce è nel bene. Perché, dice, chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattiene la tua lingua dal male e le tue labbra dà parole bugiarde. Allontanati, ancora dice, allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono suoi giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male per cancellare della terra il loro ricordo. Che cosa è fare il bene e che cosa è fare il male? Noi dobbiamo scegliere cosa fare. Il Signore ci invita a scegliere. Tutti sceglieremo il bene, no? Ci mancarebbe altro. Il bene lo troviamo solo, soltanto nel suo figlio. Sì, perché dice prima Giovanni 5,12 Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Perciò solo le persone che hanno vita possono scegliere aspetti che hanno vita. Perciò una persona morta... Cioè non può scegliere. Sì, non può scegliere perché... E nessuno può farlo per la persona che è morta. No, 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 no. Perciò per scegliere prima abbiamo bisogno della vita e una volta che noi abbiamo la vita possiamo scegliere giustamente tutto ciò che ha a che vedere con questa meravigliosa vita. Si fermiamo un attimino torniamo subito. Grazie. Stendo le braccia e corro verso te Pieno d'amore il mio cuore verde che... Nella tempesta ci sei tu... Il tuo amore mi solleva e mi fa ricordare che... Se tu sei con me... Se tu sei con me... Chi sarà contro di me... Se tu sei con me... Chi sarà contro di me... Tra le tue braccia ho forza per dire... Che... Che grandi rumori si spengono qui... Che grandi rumori si stengono qui... El tu amor me solleva y me hace recordar Que si tú estás conmigo, ¿Quién será conto de mí? ¿Se tú estás conmigo, ¿Quién será conto de mí? ¿Se tú estás conmigo, ¿Quién será conto de mí? ¿Nessuno? ¿Se tú estás conmigo, ¿Quién será conto de mí? ¿Quién será conto de mí? ¿Quién será conto de mí? es vera que esta lucha existe y que a través de la fe de uno hay certeza y convicción. No somos seguros de todo lo que ha escrito y de lo que nos espera, pero todas estas certezas, como lo habíamos dicho ya, provengan de la maravillosa palabra de Dios. Volvemos a recordarles algunas informaciones que son importantes si volete acceder a la riqueza de palabras reveladas de nuestro ministerio. Aquí hay algunos indirizos. Y nos invitamos a visitar nuestro sitio www.chichifontedivita.it Y ahí encontraréis muchas informaciones sobre quién somos, qué hacemos, toda nuestra historia, quién somos, y tanto, tanto materiales. Sí, y por qué estamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que creemos, por otro lado. Sí, sí, sí. Y también tenemos un canal en YouTube que se llama Chichifontedivita. Chichifontedivita, todo en un minúsculo, ahí encontraréis una fotografía tipo tessera, cliccate ahí y encontraréis todo el material. Sí, en YouTube siempre, ¿no? Sí, sí. Y también también estamos en Facebook, MyItaliaFonteDeVita. Podéis escribir MyItaliaFonteDeVita. Dove ci son, lì, le direte settimanal. Sí, sí. Mettemos a disposición gratuitamente para compartir esta riqueza de palabras, esta lucha, este pano, este pano. Jesús ha dicho, no solo del pano vivirá el hombre, sino de todas las palabras que se da la boca de Dios. Y en el Padre Nuestro dice, Jesús, damos nuestro pano cotidiano. Y el pano es el pano de la palabra, ¿no? El pano de la palabra que necesitamos para nutrirnos espiritualmente y crecer. Porque también Efesini habla del apóstol Paolo que todos nosotros debemos alcanzar la estatura de los hombres. Sí, y después, como dices tú, es cotidiano, no es domenicale. Sí, no, no, es cotidiano. Si, no, no, es cotidiano. Si vosotros habéis leído en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, en el Éxodo específicamente, veréis que la mano arribaba cada día del cielo y ellos comían este tipo de grano y se hacían el pano. Y era cada día. Y ellos no podían no prender doppia misura porque se corrompevano. No, el Señor había dicho de no, de no hacerlo. Era jornalista. Infácte, sí, el venerdí el Señor daba para venerdí y sábado. Sí. Por eso digo que es importante, no mangiar, mangiar la palabra. Digo, el mejor investimiento que podemos hacer de tiempo es leer la Escritura porque en esa hay la vida. Jesús le dijo a un dices, ¿qué cosa debe hacer? Un doctor de la ley dice, ¿qué cosa debe hacer? Jesús le ha dicho, fai esto y vibrai, ¿no? Faciendo referimiento a la Escritura. Mette en práctica la palabra y la palabra te dará vida. Porque lo único que a nosotros nos puede dar la vida es la palabra. Exacto, porque no estamos hablando de la vida física que nosotros ya tenemos, ¿sí? Porque esta vida ya la tenemos, pero estamos hablando de una vida espiritual. Sí, una vida eterna. Porque nosotros antes nos sentíamos en una condición de tenebre, de oscuridad y muerte. Pero a través del verbo, a través del universo, el unigénito del Filio, es sucedido un transporte, prácticamente, un transferimiento. ¿Lo podemos ver con esta? En Prima Pietro 2.9. Sí, sí, también porque con la tenebre hay la ignorancia, ¿no? La ignorancia de la verdad, la ignorancia del vero Dios, ¿no? Sí, sí. Y él nos lleva con la luz a la conocencia. Sí. Perciò Prima Pietro 2.9 dice, Pero vos siete una estirpe eleta, un sacerdozio regale, una gente santa, un pueblo que Dios se ha adquirido, porque proclamate las virtudes de los que nos ha llamado desde la tenebre a suya luce maravillosa. Sí, dice, está diciendo que la nuestra condición natural, humana, familiar, genética, de DNA, era esta, purtroppo, de oscuridad, de tenebre. Y la luce ha llamado a la suya amable luce. Perciò, lui habita en esta luce, y para nosotros, para estar en comunión con Lui, debemos estar en esta luce. Y esta luce es la palabra. Jesús ha dicho que esta luce vera venía al mundo. Giovanni capítulo 1. Perciò, ¿de dónde encontramos esta luce? Ni la parola. Ni la escoltarla. Sí, 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 es la parola. Y meterla en práctica, ¿no? Porque la parola no es un libro humano. La parola es un libro espiritual, que nosotros habíamos, a través de esta estampa que mata la Sacra Biblia, pero en realidad el contenido de estas paroles son divinos, son sopranaturales y hacen un efecto de vida en nosotros, hacen un efecto de eternidad en nosotros. Lo único que nos puede preservar el ánimo es la parola. O sea, al di fuori de la parola no hay vida. O sea, puedo ser una persona extra archi, súper religiosa, y no tener la vida. Porque acá no depende de mí, depende de la parola, del efecto y de la vida que hace a mí. Y después, ¿cuál fue un precio pagado? Porque lo mismo Dios dice, es un pueblo que Dios se ha apreciado. Si, ¿cuál es muerto para apreciarse esta luce, esta salvezza? Dios mismo se ha muerto. Sí. Li le hubiera egoístado. Cuatro. Sí, sí. Suis元. Sí, sí, decisamente. Si, si Jesús tuvo que morir y pagar un precio que no ten estudiaba por sí, peroffentlich nos pagó por nosotros. E Él nos dio el ingreso, dice los evenings. A la vida de eterna. Esto es maravilloso. Estas son cosas gerçekten buenas dadas. Amén. de всё. Podemos saludar, sí. Sí, sí, como dicen Luca 14 verso 35, ¿cómo dice? orecchie per udire oda dobbiamo avere sempre questa volontà di di scelta di udire la parola si ma dobbiamo avere ore che spirituale io purtroppo vi saluto mercoledì alle ore 18 30 si si pure io vi devo salutare diciamo questo che tempo e opportunità dice ecclesiaste sono per tutte le persone tutti in un momento abbiamo la opportunità poi come dicevi tu molto bene siamo noi a determinare sì accedere alla luce o rifiutarla o uno si avvicina o si allontana è così è chiaro che la nostra condizione è brutta sì però nella misura che entriamo in questa luce iniziamo a vedere noi i nostri peccati e le nostri imperfezioni perché la luce ce lo fa vedere come come un specchio e attraverso la obbedienza iniziamo a camminare in questa perfezione non è la perfezione non è di un giorno all'altro ma si acquisisce giustamente nel camminare giornalieramente questo è il nostro consiglio per voi visto che stiamo finendo il 2017 stiamo entrando l'anno nuovo e vi auguriamo che possiate poter possiate apprezzare questa profondità di parola e che il Signore illumine i vostri occhi per accedere a questa meravigliosa vita eterna come sempre vi ringraziamo per ascoltare la parola io vi saluto vi invitiamo alla nostra casa la prossima domenica 18.30 e con la grazia del Signore il prossimo mercoledì ci ritroveremo in questa emittente un abbraccio Dio benedica a presto grazie rtm ha presentato fiumi d'acqua viva a cura del centro cristiano fonte di vita via lisia 2 ragusa grazie per l'ascolto